Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo poner luces de neón debajo de su coche en GTA V Online, así que sin más demora, empecemos. Como puedes ver aquí, tengo uno en mi coche y para tener dos, lo que necesitas hacer es ir al mapa y buscar los Santos Customs. Hay cuatro lugares donde puedes ir y debes ir a la aduana aquí, como puedes ver. Luego, ve a luces, kits de neón, diseño de neón y selecciona la parte delantera, trasera, los lados, la parte delantera o trasera, la parte delantera y los lados, la parte trasera y los lados, o la parte delantera, trasera y los lados. Una vez que lo compres, lo tendrás instalado. Luces de neón, entonces puedes cambiar el color aquí y puedes cambiarlo a azul, azul eléctrico, verde menta y hay muchas opciones diferentes entre las luces que básicamente puedes elegir. ¿Verdad? Y eso es prácticamente todo lo que debes hacer aquí, así que si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. Cuídate, adiós.